En 1955 se hizo pública una obra literaria que marcó pauta la narrativa latinoamericana y que aborda los diferentes estratos sociales del medio rural. Se trata de Pedro Páramo, novela escrita por el mexicano Juan Rulfo. Comenzamos la presente edición de Vidas rendiendo homenaje a esta obra a propósito de los 60 años de su publicación. Les saluda Alian Fernández desde La Habana, Cuba. Solo a veces ahí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras florece el chicalote con sus amapolas blancas, pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lubina. Es pardo. Dicen que porque arrastra arena de volcán, pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en Lubina aprendiéndose de las cosas como si las mordiera. No hay días en que se lleva el techo de las casas como si se llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Juan Rulfo was a novel writer and journalist, script writer and photographer from Mexico. When he was seven, his father was murdered. Six years later, he lost his mother. He was in an orphanage in Guadalajara, where silence became a refuge for his young existence mourning. Era el único orfanatorio que existía en Guadalajara y a los ricos de Guadalajara los internaban allí como cárcel correccional. Nosotros que no éramos allí, veníamos de los pueblos, pues lo tomábamos todo como cosa natural, ¿no? Pero para muchas personas, sobre todo hijos de gente pudiente de Guadalajara, la forma de castigar a los hijos era metiéndolos a este orfanatorio. En Rulfo's works, there's a combination of fantasy and reality where action is developed in Mexican scenarios. His characters represent and reflect what's typical in places with the greater socio-cultural issues intertwined in a fantasy world. Entonces, esos personajes se habían grabado y los he tenido que recrear, no pintar como ellos eran, sino que he tenido que revivirlos de alguna forma, imaginándolos como yo hubiera querido que fuera. Entonces, el proceso de creación que sigue con nuestras cosas no es probablemente de la realidad, tomando las cosas de la realidad. His creative geniality gave birth to The Plain and Flames, Pedro Parama, and The Golden Cockerel, masterpieces very influential across the years in Latin American literature. His most outstanding text is Pedro Parama. This story changed the architecture of Latin American narrative. His most outstanding text is the fact that he worked with dead people. And that facilitated him not to be able to move in any moment, but to be able to move in any moment, to be able to move in any moment, to be able to move in any moment. Entonces es una novela de fantasmas, de fantasmas que de pronto cobran vida y la vuelven a perder. Y sí, sigue siendo complicado. Incluso el ganador Nobel, Gabriel García Márquez, encontró una gran ayuda en Rulfo cuando estaba en una cruz intelectual. Hoy es considerado uno de los mejores escritores latinoamericanos del siglo XX. Bueno, indudablemente Pedro Páramo fue una obra maestra que se escribió en los años 50, no ha sido superada. Estamos hablando de un lenguaje, de una propuesta literaria completamente diferente a lo que se había explorado en aquel entonces. Es una historia en la que confluyen los mitos, es una historia de fantasmas, es una historia que condensa el erotismo. Este erotismo del campo, de la cultura mexicana, este encuentro entre la naturaleza, entre lo rural y una búsqueda poética, indudablemente insuperable, indudablemente magistral. En 2015, Pedro Páramo se convirtió en 60, aún siendo publicado y conquistando el universo literario. Bueno, es una vigencia absoluta. Es una obra insuperable, como te comentaba hace un rato. Nadie ha podido igualar, mucho menos superar a Pedro Páramo, a pesar de la brevedad, a pesar de tantos años, tantas décadas que han pasado después de su publicación. Nadie ha podido igualar a esta obra como se ha pretendido. Bueno, surgieron imitadores de Juan Rulfo, imitadores de Comala, imitadores de Pedro Páramo, pero nunca pudieron llegar siquiera a esa perfección prosística, a esa idea, idea estética que ha caracterizado esta novela. Es decir, Pedro Páramo condensa el universo mexicano como nadie lo ha podido conseguir. Juan Rulfo tells the story of the son of Pedro Páramo, Juan Preciado, who arrives at Comala to look for his father whom he has never met, a trip that holds its essence in the search for self-identity. ¿Conoce usted un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy, señor. Pedro Páramo cuenta la historia de una búsqueda. O sea, es la búsqueda de la figura paterna. El personaje llega a Comala, se encuentra con un arriero, y le dice que va buscando a su padre que nunca ha conocido. El arriero le dice que Comala está más adelante. Y es una imagen muy interesante. La primera es una imagen bellísima, porque empiezan a descender por la colina. El arriero le dice que cuando lleguen a Comala se va a dar cuenta que ahí el calor es tan, tan, tan fuerte que incluso aquellos que se mueren y llegan al infierno regresan a Comala por su cobija. Es decir, el infierno es más frío, mucho más frío que el pueblo. Entonces, la búsqueda, así comienza la novela, la búsqueda de Pedro Páramo, que es la figura paterna, empieza a ilvanar las historias de ese pueblo fantasma, ese pueblo deshabitado, a donde llega el protagonista, el personaje, que empieza a escuchar las voces y empieza a ver las presencias de aquellos que lo poblaron alguna vez. Se encuentra con una historia en donde confluyen la soledad, el miedo a la muerte, el erotismo. Pedro Páramo es una novela de un erotismo arrollador, creo. Tiene unas imágenes poéticas verdaderamente asombrosas. Cuando las mujeres emblemáticas de la novela, pensemos en Susana José Juan, Edu Vigesdiada, empiezan a hablar de los encuentros que tenían, las noches que pasaban con Pedro Páramo y se empieza a configurar un cuadro rural verdaderamente asombroso, íntimamente ligado con los mitos, con los elementos fundamentales de la cultura mexicana. Como para el cine, sus escritas dijeron a películas fantásticas. Pedro Páramo, indudablemente, fue una gran tentación para los adaptadores cinematográficos. Aunque te digo que el gran desafío, lo más difícil, era llevar a la pantalla, con la misma belleza plástica, una novela que se sostiene en su lenguaje. Una novela con una prosa poética extraordinaria, con imágenes maravillosas. Es una escritura perfecta prácticamente. Entonces, trasladar esa belleza del relato al lenguaje fílmico, pues realmente es un gran desafío. Juan Rulfo, ¿cuántas novelas ha destruido usted? Juan Rulfo murió en el 7 de janeiro de 1986, cuando era 69 años. No doubt, su creatividad siempre estaba en favor de los necesarios. Una de las frases que se acuerda hoy en cada acto de injusticia de los poderosos contra los pobres. La frases dice, Cuando los elefantes luchan, es el grado que sufre. Así llegamos al final de la presente edición de Vidas. La invitación es para que nos envíe sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico vidas arroba telesurtv.net y a seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, Telesur Vidas. Gracias por su sintonía, nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!